No puedo obligarlo Ay, 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 dime que tengo que hacer Dime si vas a volver Que es lo que debo aprender Dime si me va a querer mi amor Estoy llorando porque ya no aguanto más Ay, 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 ay Pero dime si es verdad que ya No quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya Puedes bailar y sonreír Ay, amor, no quiero sentirte así Con tanta tristeza Y es verdad que a veces quizás Sin necesidad te hice sufrir Me da tanto miedo sin ti Como puedo vivir Pero dime si es verdad que ya No quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya Puedes bailar y sonreír La morena tiene algo Que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo Que me arranca el descontrol Muy buenas tardes Muy buenas tardes mi gente linda Muy buenas tardes Empezamos otro programa más De Las Calientitas de Frecuencia 5 Muy buenas tardes a toda esa gente linda Que nos está mirando en los Estados Unidos Muy buenas tardes A toda la gente que ya está empezando A sintonizar la radio urbana Como siempre el día de hoy Y el programa de Las Calientitas Viene el día de hoy Bajo la compañía de mi querida JJ En los controles El día de hoy la gente se estará preguntando ¿Y dónde está María? Oye, les contamos que María Ya está en camino al estadio Ella estará con Anthony El día de hoy Estaremos cubriendo lo que es El partido local del Toronto FC El día de hoy Y bueno, ya estaremos al pendiente De los resultados De lo que esté pasando En el partido de hoy El día de hoy también Si nos referimos a los deportes El día de hoy Juegan los Melipolips Oye, mucha gente está Con un poquito de miedo Mucha gente De repente debe estar pensando Dos veces antes de apostar al Proline El día de hoy es un partido Muy decisivo Usualmente en los partidos Usualmente el quinto partido Usualmente a veces es el decisivo Esperamos que nuestros queridos Melipolips de visitantes Saquen un resultado favorable Y quien dice O mejor dicho Quien sabe si de repente Subimos en el marcador Estaríamos Sería tres, dos Bueno, esperemos que Nuestros queridos Melipolips Obtengan un muy buen resultado Después también Les contamos una noticia Que estuvo pasando El día de ayer El comunicado que salió Para la gente Que haya comprado Sus tickets Por favor Comunicarse con el promotor El evento de alquilados Se postergó Hasta nuevo aviso Y se sacó el comunicado Para toda la gente linda No se olviden Si ustedes Compraron tickets En la liga Vayan y Recojan su dinero Si lo compraron Por Eventbrite También les pueden Devolver la plata O si no Si ustedes llamaron Y se comunicaron Con el promotor También No se olviden Un evento Que se posterga Hasta nuevo aviso Y bueno Esperemos que Muy pronto Tengamos la Nueva fecha pendiente Para nuestros queridos Amigos de alquilados También El día de hoy Tendremos Un invitado especial Tendremos desde Los Estados Unidos A Felito Piano Eso no se olviden Mi gente linda Nuestro invitado De la tarde Ya para la próxima semana Tenemos coordinado Otros artistas Que estarán con nosotros La próxima semana Tendremos a Albania Desde la República Dominicana Y también Ya es otra sorpresita Que ya le tenemos lista Nuestro siguiente artista Para el miércoles Y el otro artista Para el día viernes De las calientitas No se olviden también Que los programas Que hay el día de hoy El programa de hoy Que tenemos Extendemos el horario De las calientitas El día de hoy Después cierra Con lo que es El back to back De corazón a corazón Por lo que es Easter Y no se olviden Para toda la gente Que está Acá en Toronto Celebrando Easter Y para la gente De los Estados Unidos También un súper saludito Que nos están Sintonizando Por la radio urbana Nos vamos a venir Con una pausita En nuestra Siguiente corte musical Y ya después de esto Regresamos Con más información Para todos ustedes Un poquito de música Y seguimos Recibiendo Peticiones musicales Para todos ustedes No se olviden Que están Escuchando Las calientitas Que se transmite Directamente Desde los estudios De Frecuencia 5 Para todos ustedes Nos venimos Con una petición Musical Nos venimos Con la canción De Sebastián Yatra Y Mau Ricky Con Ya no tiene No Disfruten Están escuchando Las calientitas De Frecuencia 5 Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe como soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio La última vez Que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Que cosa rara Ahora está encima de mí Que está pasando Que está pasando Yo no lo sé Pero parece que ella se quiere Vengar de él Si tú no Te terminas Yo te tengo Porque sin ti no puedo estar Sin tu cariño Que me hace mal En las mañanas Cuando te busco Ya no te tengo I don't know I don't know who will turn out worse Now that our love has been reversed Cause in our bedroom There's nothing left For us to fight for ¿Eh? 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 Fuerte pa' esto, pa' no hundirse en el pensamiento Tragarse el orgullo, decir lo siento Decirte amo con sentimiento Y las palabras que no se las lleven viento I'm gonna follow your pride, you tell me you're sorry You tell me you love me like you mean I'm gonna save your mind before it's too late If you're not here, I cannot live Without your love, I cannot breathe Cause in the morning when I don't have you, I really miss you I don't know who will turn out worse Now that our love has been reversed Cause in our bedroom there's nothing left for us to fight for When you came in, I never understood the meaning But I know I can overcome this Cause I don't wanna drown in my thoughts I don't know who will turn out of you, I'm gonna see you I don't know who will turn out of you , I'm gonna see you Oh, 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 vamos a la playa Vamos a la playa, hace mucho calor Aquí en Dominicana, donde más pique el sol Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa Vamos a la playa, hace mucho calor Me lanzo de mi yate, me doy un chapuza Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa Ya se armó la reempujadera, vámonos todos pa' fuera Ya se armó la reempujadera, la fiesta ya comenzó La conocí aquella noche, sin buscarla la encontré La vi pasar viendo mi coche, qué sorpresa me llevé Me bajé sin duda a conquistarle, pero no traía precaución Y con su silueta fascinante, casi me detuvo el corazón Dicen que su diente de diamante, a su viejo amante le robó Y por presumir aquel instante, les voy a contar lo que pasó Ya se armó la reempujadera, vámonos todos pa' fuera Ya se armó la reempujadera, la fiesta ya comenzó Ya se armó la reempujadera, vámonos todos pa' fuera Ya se armó la reempujadera, la fiesta ya comenzó Me lo pasé aquella noche, tan bonito mi amor Me lo pasé aquella noche, tan bonito mi amor Regresamos, regresamos mi gente linda Seguimos con más información para todos ustedes Oigan, no se olviden que ya informamos el día de hoy No se olviden que para la gente que recién nos está escuchando en la radio No se olviden que el evento de alquilado se postragó hasta nuevo aviso Como siempre el programa de Las Calientitas viene bajo el auspicio De nuestros amigos de La Portada, Canadá No se olviden, la nueva visión hispana Nuestros amigos, no se olviden que el día de hoy estamos transmitiendo en vivo Para Frecuencia Deportiva desde el Estadio Vimo Nuestra querida María y nuestro querido Anthony Estarán el día de hoy transmitiendo el partido desde el Estadio Vimo Esperamos que tengamos un excelente resultado el día de hoy Oiga, de verdad que necesitamos Esperamos que nuestro querido Alejandro Pozuelo Siga con esa gran energía que tiene Y esperamos obtener un gran resultado el día de hoy No se olviden que este programa también viene bajo el auspicio de Go Charter Without Limits No se olviden que ustedes quieren comunicar con ellos al 647 No se olviden que pueden comunicar con ellos al 647-857-2 JJ me estaba haciendo las señas, no se olviden, 647 229 1256, no se olviden el 647 229 1256, oiga y ustedes también les quieren mandar un email, pueden mandarle a reservations at gocharter.ca no se olviden que ellos tienen dos grandes movilidades, una para 7 pasajeros y la otra para casi 12 a 13 pasajeros no se olviden que estos carros tienen wifi, eso no se olviden, ahora que el clima está poniéndose muy bonito no se olviden comunicarse con gocharter without limits también no se olviden recuerden si usted está buscando una consultora de inmigración que sepa todas las leyes no se olviden en buscar a Mariana Santos, ella tiene su teléfono al 416-398 4333, no se olviden Mariana Santos al 416 398-4333 les contamos que ya la próxima semana, la próxima semana nos venimos con un nuevo cargamento musical, les contamos que tenemos nuevas canciones tenemos nuevas canciones directamente desde Chile, tenemos canciones desde Puerto Rico tenemos la nueva canción de Tommy Olivencia vamos a ver si la podemos poner en un ratito, que dice mi querido viejo, tenemos canciones bachatas nuevas, bueno nueva música que llega siempre como siempre todos los días llega nueva música a lo que es Frecuencia 5 y de acuerdo a las canciones de acuerdo al ritmo de las canciones nosotros la ponemos en las diferentes radios que Frecuencia 5 tiene nos vamos a venir con esta canción de nuestros queridos amigos de orquesta banda dura nos venimos con un poquito de música en las calientitas no se olviden muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando por la radio nos venimos con música, música y sé que te han comentado que yo me olvidé de ti que ya yo no te recuerdo que tengo a otra y que soy muy feliz que tú fuiste un pasatiempo que te conocí para olvidar que yo tenía a otra que yo amaba y no la podré olvidar pero son mentiras mentiras, mentiras mentiras que yo ya te olvidé son puras mentiras son puras mentiras que de ti me cansé pero son mentiras mentiras, mentiras mentiras que yo ya te olvidé son puras mentiras mentiras, mentiras que de ti me cansé la banda dura Mami, bien dura No te lleves de la gente, que nada le interesa Solo quieren hacerme un daño, decir que te extraño Que yo a ti te quiera Ay, no te lleves de la gente, que nada le importa Solo quieren que me aleje, quieren que te deje Que ya tú me estorbas Pero son, pero son mentiras, mentiras, mentiras Que yo ya te olvidé Son puras mentiras, son puras mentiras Que de ti me cansé Pero son mentiras, mentiras, mentiras Que yo ya te olvidé Pero son mentiras, mentiras, mentiras Que de ti me cansé Ya vengo a ver con la noticia de que solo estás Que estás un poco triste, no te ríes con lo demás Que me preguntas a todos si te da mi celular Que no aguantas más, me quiere llamar Sola, si tú me hablas de por qué estás sola Quiere hablar conmigo a todas horas Eres la única que me descontrola Y eso yo le acepto, bebé Sola, si tú me hablas de por qué estás sola Quiere hablar conmigo a todas horas Eres la única que me descontrola Y eso yo le acepto, bebé Tú me hablas porque ya no tienes novio Eso yo le acepto, tú sabes que era obvio Y ella me llama privado Escondido en su cuarto, como lo hizo la última vez Yo quiero hacerte mía Espera, no te vayas todavía Quiero ser tu juguetito que por la noche te abriga Empezar en la noche y terminar en el día Con tu cara de alegría Ay, ven, ven, ven Tú sabes que yo estoy esperándote Cuando te veo me quedo mirándote También me di cuenta que estás mirándome Ay, ven, ven, ven Tú sabes que yo estoy esperándote Cuando te veo me quedo mirándote También me di cuenta que estás mirándome Precaución, llegó la atracción La chica sensual está entrando en acción Ella, ella no va a parar Solo quiere vacilar Cierra los ojos y comienza a melear Es una chica sensual La que se para y la comienza a vacilar Solita en la pista ya no puede parar Con ese bailoteo todo Comienza a delirar Comienza a vivir Es una chica sensual La que se para y la comienza a vacilar Solita en la pista ya no puede parar Con ese bailoteo todo Regresamos, regresamos mi gente linda Regresamos con más información Oye, para la gente que le gusta un poco Lo que son las películas Oye, las películas Hay una película que se estrena Que se estrena para toda la gente que está en Colombia Una película que titula La Medium del Venerable Dirigida por José Gregorio Hernández Cisneros Es una película que se origina en Cartagena de Indias Una señora con el nombre de Sofía Carreño Descubre tener una comunicación paranormal con los espíritus Increíble Y el venezolano José Gregorio Hernández En el cual él fallece Y Sofía tendrá que enfrentarse No solo a la familia Sino a la gente A los falsos espíritus Que la van a rodear Por todo lo que pasa con lo del señor Gregorio Hernández Una película interesante para mucha gente Una película que se estrena el 24 de abril A las 10 de la mañana En el cine Sinopolis Plaza Claro En la Sala 2 No se olviden Una película que vale la pena mirarla Para la gente que le gusta un poquito la ficción Una película que se estrena Hay otra también Otra película que se llama Limitación Que dice Una historia increíble que cambió para siempre al mundo Dice Entre la razón y la locura Una película de Mel Gibson y Sean Penn Esta película se estrena El marzo 16 de abril También en Colombia En el Traversal 55 A las 10 de la mañana No se olviden Una película interesante para mucha gente Dice El profesor James Murray Que es Mel Gibson Comienza a trabajar en la recopilación de palabras Para la primera edición del diccionario de Oxford De la lengua inglesa A mediados del siglo XIX Y recibe más de 10 mil entradas De un paciente del asilo criminal Y bueno Que es Sean Penn Y al final No se olviden Pueden ir a ver esta película Una película que también Que ya se está estrenando También acá en lo que es los Estados Unidos Son unas cuantas películas Para que ustedes puedan ir a ver También hay que aprovechar Y mandarle un saludito Al psicólogo Pablo Muñoz Que sigue de vacaciones Un súper saludito Para él y toda la gente Que lo está extrañando No se olviden Nuestro psicólogo Latino No se olviden Que por cierto Estuvo cumpliendo años Mis felicitaciones Para él También una mención A nuestra querida Mirna Caján Que recibió un premio Un premio De Latin Fire Women Latin Fire Un premio Que recibió Y felicitaciones Un súper saludo De parte de la familia De Frecuencia 5 Para ella Y felicitaciones Por ese gran Y gran Reconocimiento Bueno Nos venimos Con lo que es Nuestra siguiente Pausita A musical Nos venimos Con unos muchachos Locales Nos venimos Con nuestros amigos De La Melodía Y Ferribas Una canción Que está sonando También Que se llama Contigo Disfruten Apoyando siempre Al talento local Talento de exportación Para ustedes Están escuchando Las calientitas De Frecuencia 5 Happy Easter Para toda la gente Que nos está mirando Y la gente Que nos está escuchando En los Estados Unidos Directamente Por la radio Urbana De Frecuencia 5 Disfruten Un poquito De música Yo quiero estar Contigo Otra vez Y tenerte Conmigo Bebé Yo quiero estar Contigo Otra vez Contigo Otra vez Contigo Otra vez Y tenerte Conmigo Bebé Yo quiero estar Contigo Otra vez Contigo Otra vez Esto es Para la baby Que me enamoró Con su forma De bailar Con su flor De princesa Tu eres Un arte De los pies A la cabeza Pero mi orgullo Y tu actitud Cada vez Nos aleja Y me siento Atrapado En esta reja Princesa Yo sé Que cada vez Que te pone Que te pone Que te pone vestido Te acuerda De aquella vez Después De la discoteca Donde los tragos Nos hicieron Perder la cabeza Tu sabes Que yo siempre He sido Un caballero Contigo Y lo que ahora Quiero Es que regreses Conmigo Tengo Muchos viajes Muchos lujos Tengo que comprarte Mucha risa Y un poco De amor Que tengo Para regalarte Sabes Desde que te vi Tu recuerdo Sigue aquí Yo me he dejado De pensar en ti Yo quiero estar Contigo Otra vez Y tenerte Conmigo Bebé Yo quiero estar Contigo Otra vez Contigo Otra vez Contigo Otra vez Y tenerte Conmigo Bebé Yo quiero estar Contigo Otra vez Contigo Otra vez Te juro Nena Desde que te vi Tus ojos Me robaron Yo no soy así Hoy me la paso Pensando en ti Tu piel morena Latina Todito de ti Aquella noche En que te conocí Vestido a rojo Bailando Me enloquecí Yo quiero bailar Contigo Una bachata Los dos pegados Juntitos Sin destacar Freaky frequency 5 FM A ver manita Dímelo a ti Aquí se llama mi vecinito Pero y por qué Aquí ese vecinito Ya está muy chulito Si se descuide y se me pone facilito Te lo voy a robar Para comérmelo enterito Suavecito Besito Besito Aquí ese vecinito Ya está muy chulito Si se descuide y se me pone facilito Te lo voy a robar Para comérmelo enterito Suavecito Besito Besito Este vecinito Lo quiero poner rapidito No querrá despegarse de mí Ni un ratico Hasta que él va a pedir Que sea un pedacito Y yo no le voy a dar Ni un poquitico Pero ese vecinito Me tiene marea Lo chequeo por la ventana Cuando llegue a trabajar Ojalá y mi marido No se llegue a enterar Que el vecino Me lo quiero robar Y a mi vecino Yo quiero Que en la tarde Si te adesta No podamos escapar Que me agarre por el pelo Seguro que cuando me pruebe Te va a enviciar Aquí ese vecinito Ya está muy chulito Si se descuide y se me pone facilito Te lo voy a robar Para comérmelo enterito Suavecito Besito Besito Aquí ese vecinito Ya está muy chulito Si se descuide y se me pone facilito Te lo voy a robar Para comérmelo enterito Suavecito Besito Besito Yo siento tu olor Me desespera Quisiera tenerte una noche entera A empezarlo dentro de la bañera Terminar en la cama Dando candela Yo sé que es dispensario Que te desespero Na 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 A veces tú te pasas de celos A veces yo no soy muy sincero Que más da si no somos perfectos Así tú me quieres Así yo te quiero Tus amigas con el chisme Con el bla 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 Siempre hablan de más Y tu madre dice Que te alegue Que yo no valgo nada No nos quieren ver felices No nos quieren ver felices Mami Ellos dicen que soy malo pa' ti No te quieren ver junto a mi Ellos dicen que no Y nosotros que si No nos quieren ver felices Mami Ellos dicen que soy malo pa' ti No te quieren ver junto a mi Ellos dicen que no Y nosotros que si Y bailamos pegados Agarradito en las manos Donde quiera nos besamos Pa' que sufran Sabiendo que nos amamos Y bailamos pegados Pegados En una nube Arrebatado en las manos Y bailamos pegados en las manos Y bailamos pegados en las manos Y bailamos pegados en las manos Ellos dicen que no Ellos dicen que no Y nosotros que si Y nosotros que si Y nosotros que si Ellos dicen que no Y nosotros que si Nos quieren ver felices mami ellos dicen que soy malo para ti no te quieren ver junto a mí ellos dicen que no y nosotros que si no quieren ver felices mami ellos dicen que soy malo para ti no te quieren ver junto a mí ellos dicen que nosotros que si yo haciendo el delito piano que tal como estás un placer escucharte mi querido amigo donde está el aplauso para felito piano felicitaciones felito qué tal feliz feliz viernes saludos 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 feliz viernes buenas tardes para toda la gente de todos cánabas que estamos activos siempre siempre con la bendición de adiós al antes feliz viernes y el cuerpo lo sabe estamos activos felito felito un placer como siempre tenerte el día de hoy felicitaciones estuvimos estuvimos disfrutando de la muy buena música que mi querido felito piano no tiene felito piano y ya que te tenemos algunas nuevas sorpresas que me tengas nos enteramos que estabas preparando algo nuevo sí 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 estoy de hecho estoy preparando dos cortos musicales no hay uno que está preparado ya que estamos esperando ya la colaboración de crazy design también que viene junto con crazy design y ahora estamos preparando otro merengue que es un clásico de jose esteban que se llama el can que eso fue éxito en los años 80 entonces estoy haciendo una adaptación ahora para con nuevos colores y próximamente ya estoy a hablar ahora mismo con hermano y el médico ya después que pase la semana santa que nos pongamos de acuerdo es posible que ya venga la colaboración también con jose esteban el mismo jose esteban y estamos avanzando fuertemente ya mañana hasta tener una actividad con cuello de veras y en junio vamos para tampa también un evento un evento un festival y que es de panamá entre boricua y panamá y ahí colau va a estar felito piano la industria también animando ese 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 evento que se hace todos los años y en un festival y nadie vienen vienen muchas cosas buenas por ahí tenemos también otra actividad también para acá por un lado de los cambios también y nadie esperando que con dios delante ya podamos radar para allá para seguirle dándole música toda mi gente allá de canada también y y parte de toronque y montreal felito y nos enteramos también que estuviste colaborando con con el presidente del merengue señor costa oro sólido sí 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 dura duramos por ahí estuvimos una semana en el agua en el crucero rollo al calibre hay toda una semana y veamos por una cuanta isla por ahí brindando era era un crucero de zumba zumba cruz 2019 y estuvimos participando ahí con raúl y nada era una semana y ya tú sabes ahí en chelsea y compartiendo con toda la gente de de todos los bailarines de zumba que son más de 27 países que está regado ese baile que está increíblemente el baile de la zumba ahora y hizo buenos contactos ahí de hecho ya el tema el viernes lo están eso es ya un toque de queda toda la gente de zumba están bailando están haciendo coreografía con ese tema hay un challenge ahora con el tema de el cuerpo lo sabe con todo el equipo de zumba de todos los países y me mandan los vídeos por aquí por lo que sea yo lo que puedo lo comparto a mi página pero yo siempre lo están compartiendo y el tema está gustando muchísimo también yo diría que este tema está convirtiendo ya el himno oficial del fin de semana porque siempre esto no pasa de moda porque siempre viene y si mientras haya bien el cuerpo lo sabe perfecto mira me da mucha alegría que hasta hayas tenido colaboraciones con el señor acosta oye te cuento que él estará acá en toronto en el mes de junio si mal no me acuerdo si a mí me hablaron me hablaron de eso si me hablaron de ese de ese de esos viajes para allá mientras tengo una actividad para el próximo entonces yo para esa fecha voy a también ocupadito aquí no voy a poder viajar con él para allá pero si se vamos a seguir elaborando algunos cortes que tenemos también y seguimos trabajando también para mí va a ser un placer un gusto para por el para ya si lo podía ver a ustedes ya personalmente feito y compartir un ratico pero ya habrá el tiempo de que yo vaya ya directamente ya hacia ustedes y allá para podamos interrumpir un poquito más y conocer y ya tú sabes si hoy este cuento que oro sólido y vendrá el 8 de junio el presidente del merengue directamente bueno viene con todo su cargamento musical mucha gente estaba esperando que mi querido felito piano pero como tú dices no se pudo porque mi querido felito piano siempre está también trabajando en otras en su con tu propia orquesta no cierto sí sí exactamente de hecho yo voy a no descarto la posibilidad que yo esté allá voy a ver voy a hacerlo la diligencia necesaria juntarme con él a ver si es posible entonces ya para yo directamente entonces ya porque ya ya tengo deseo de ver a ustedes todos mis autores principalmente de la gente de frecuencia 5 que que nos ha apoyado bastante y ya tengo tengo ansia ya de ver a ustedes y compartir con ustedes ya y voy a voy a hacer todo lo necesario para ver si si yo lo más pronto posible estaré con ustedes pero ya compartiendo y para mí será un raro y un placer de que compartamos rato y hacer presencia física ya con ustedes claro claro mira sería muy importante para que puedas conocer unos cuantos promotores que hay acá y también te cuento que viene alexandra alexandra viene el primero de junio a increíble también no sé qué pasó con monchi pero bueno solamente alexandra viene también esto será en otro gran el banco de holacá en toronto pero oye mi querido felito piano estuvimos que nos enteramos que estuviste se con como dicen tuviste unos pequeños problemitas familiares pero bueno te queremos desear lo mejor sabemos que que como dicen no queremos entrar más en más en detalles pero bueno solamente queremos desearte que 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 sepas que aquella familia de frecuencia 5 cuenta contigo y bueno y te estamos siempre apoyando y como como siempre dicen la gente linda y la dios siempre sabe cuando escoge cuando lleva a como dicen a su gente a su gente linda para el cielo si si tuvimos fuera la voluntad de dios de que que sucediera así pero no es eso ya son cositas que ya tú sabes podemos un poquito ver alcohólico pero yo sé que papá dios quiere que le pone un talento a uno quiere que uno siga adelante y que que su voluntad hay que respetar la voluntad de dios y no seguimos para adelante y por conforme siempre conforme con dios porque dios es que sabe todo el destino de nosotros y y si eso sucedió así fue porque dios lo quiso no entiendes y es así y nada seguimos seguimos avanzando que él nos da la fuerza y la voluntad para seguir adelante oye el felito piano ya que te tenemos pues en el teléfono oye y subiste alguna noticia de tu buen amigo el omega dice que finalmente se convirtió cristiano y que al final termine le dieron le dieron permiso que pudiste de repente comunicar con él yo tuve yo tuve yo tuve una conversación con el día vía vía un amigo mío que está que porque yo llevé ahí el grupo con mi salud que él todavía está ahí yo pues casualidad lo llamé y él estaba por ese lado y hablé con él y el artículo que hablé con él lo sentí una persona muy diferente a la al omega de antes pero ahora el tama el tama más recogido no no totalmente que está cristiano y cosas así pero así si él está un poco más tiene un poquito más más de plomo estamos más tranquilos está tiene tiene la mente va mejor posicionada allí y está mejor está estamos responsables de otra persona ahora no entiende siempre atendiendo a su compromiso normal como como se lo puso el juez y cumpliendo con la con todos los requisitos que le pusieron para desde de la libertad condicional y nadie sigue haciendo música para allá lamentablemente ahora no puede viajar para acá porque todavía está en ese parol pero sí sí sigue haciendo mucha actividad siempre está tocando y está haciendo por lo menos lo que el pueblo quería que está haciendo haciendo música tú me entiendes creo que la gente lo quiere ver en la calle y realmente el músico tiene que mantenerse siempre los pies firmes y para que siempre se mantenga haciendo música porque no es bueno que un artista esté en una cárcel cuando tiene que estar en la calle brindándole alegría a la gente que tanto lo necesita en un mundo de estrellas y muchas cosas que hay entonces la gente va le gusta botar la estrella lo baila un rato para olvidarse de mucho algunas cositas que uno tiene como un ser humano y realmente el artista es que pensar para eso nosotros dios nos puso el talento para eso porque tú sabes sin música no podemos vivir perfecto para la gente que nos está escuchando por la radio urbana y no se olviden estamos en la vía telefónica con felito piano el más conocido de el cuerpo lo sabe canciones como para cuando y bueno ya que tenemos mi querido felito piano me estuviste mencionando que de repente vas a sacar alguna colaboración con ellos esteban cuéntame qué tal cómo va ese ese proyecto y veces a futuro una ya nueva producción musical piensas que como pico con que más o menos o sé qué ritmo piensas se piensas venir en esta ocasión este es un merengue que se llama el can es un tema que ya está elaborado está todo ahora tiene un proceso de mezcla ellos hace una versión que otra va a mandar ya alante de esa entonces ya más adelante pues no se viene una colaboración con el sistema que ya tuve el ajustamiento con el manager con el verbo con el verbo será y entonces ya cuando esto esté listo ya yo creo que de lunes a martes miércoles por ahí yo hablo con julie entonces para que yo lista te envíe este tema para que ustedes no lo tenga ya como estreno estreno especial que va a ser el estreno internacional va a ser su programa cuando el tema esté listo feliz si el día primicia para ustedes el día que lo tengas por favor no te olvides para coordinar entrevista para que también lo saques y nos hables un poquito más del tema ese día y y hagamos el estreno mundial acá desde la radio claro claro que sí ya eso eso está en proyecto ya ya eso con ustedes ya lo ponemos de acuerdo cuando con julie sinfante para que de una vez hagamos los arreglos necesarios entonces hacer ya la entrevista y el lanzamiento ya directamente en exclusiva para frecuencia sinfante mira y te queremos felicitar y ya como siempre felito piano siempre está como dicen cocinando algo algo siempre para tus fieles oyentes para tus fieles seguidores mira me da mucha alegría te cuento que también que tu buen amigo tu valentino firmó con eqs tú te tuve te miras de repente también saltando para la firma de eqs music bueno no descarto la posibilidad simplemente si hay algún acercamiento hacia mí y podemos cuadrar pues entonces no tengo problemas porque siempre que a la música hay que partir a diferentes continentes y si hay un apoyo de una disquera que tú sabes responsable y que pueda expandir tu carrera pues no sé eso sería buen agrado y siempre están tan abiertas a la posibilidad de trabajar siempre siempre mira en felito piano me están haciendo unas preguntas y soy con josie esteban con josie esteban tú estás sacando esa canción después de eso tú y tú piensas sacar alguna otra colaboración con algún otro artista me dijiste es con el que si mal no me acuerdo con crazy design si estamos 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 en eso ya ese tema te elaboraba hace un tiempo ya estaba esperando ya por la colaboración de él pero está él tenía unos cuantos compromisos una cosa que tenemos que que cuadrar alguna cosita y eso está ya ese ente así es el tema está listo ya casi nada más falta la porque no quería sacar al aire porque ya eso fue un tema especial para él para hacerlo con crazy pero estoy esperando ya que haga la parte de él entonces eso se estaría lanzando yo daría otra fecha ya para lanzar ese tema ya entonces ya hay por ahí la carrera se va expandiendo más y seguimos trabajando ya que el público lo pide y vamos a seguir haciendo muchas otras colaboraciones más y y traer de incursionar nuevos ritmos también lo que alguna alguna salchita alguna bachatica lo que sea para mantener a la gente con alguna variedad que es que la gente necesita para de un artista entonces ya están estamos estamos avanzando como como yo digo seguimos avanzando así que escuché bien lo que me dijiste dijiste que vas a sacar algo de bachata y estoy soñando estoy escuchando bien o el cuerpo o el cuerpo no me no no me da el día de hoy sí estoy pensando en hacer una bachatica por ahí pero si eso a futuro no no es inmediatamente ahora pero si eso está en proyecto también eso hay mucha cosa en proyecto lo que pasa que lo estamos lanzando parte por parte porque tú sabes que a la gente no se le puede a todo y un puestazo entonces hay que darle cosita a escuchar a escuchar a para que entonces vaya saboreando mejor la sopa me entiende felito con tal que no me digas de que me vas a sacar una ranchera mexicana y si me vas a asustar yo tengo yo yo tú sabes que yo tengo un ritmo ahí una tengo tengo un ritmo ahí en mexicano algo así también que 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 está en el tema de crédito y todo tú existe en el clavo porque hay hay una parte ahí mexicana que se va el tiro de méxico también que eso hace para para conquistar también el público de todo méxico también que tengo bastante gente tú sabes con este tema de del viernes nos están conociendo bastante a nivel de cancún quintana ropa ya méxico tú sabes no es esa tú sola también estamos gustando para ese público de méxico también gracias a dios mira y sería algo muy bonito de tú dijiste que estuviste por las playas también de méxico o sería muy bonito que vayas a méxico y en un mercado y un poquito difícil de conquistar pero ya cuando de entras al mercado mexicano la gente la gente es muy acogedora sí sí de hecho de hecho te compartí con muchísima un grupo de zumba grande porque tuvimos en un par de islas por ahí en la bahama en la pared de una isla cerca de ti y estuvimos en el mar adentro por ahí muchísimos muchísimos lugares que no me acuerdo bien ahora muchas islas pero él fue un grupo grande de zumba de méxico de argentina de todos los lados son más de 27 países que están expandido la zumba y pude también hacer un bonito contacto con varios equipos de zumba de zumba de méxico de méxico y eso fue un buen contacto y esa gente están bailando coreografía con el tema el bien del cuerpo lo sabe todo eso está en la página mía porque tú sabes que ahora ahora mismo tú no puedes decir una cosa por decirlo todo estás en las redes si tú no obtienes un buen trabajo de redes no puedes hablar las cosas que no son tú todo lo que te estoy diciendo tú te metes a mi página de instagram feliz que no la industria y tú vas a ver todo lo que se lo que está moviéndose con mi carrera que se salió llegamos ya a los diez mil y pico de seguidores que estamos avanzando también de todos lados y seguimos cada 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 tiempo no están siguiendo más están uniendo más seguidores esas cosas están siguiendo no simplemente de un solo país no de ahí me están siguiendo gente hasta de dubai y me aquí acá de china de arabia a todos los lados me están siguiendo oye el pelito piano me están haciendo una pregunta por interno me están diciendo que si pudiste demostrar esas cualidades de nadador que tienes de acuamén allá estuvimos bailando un poquito de zumba y compartiendo con la gente ahí en la piscina y eso y tuvimos la oportunidad de bajar a la isla de abadé y de abama y nos dimos un par de chapuzones en la playa y compartiendo con un par de gente entre esa gente había un par de actores de españa de la televisión de telemundo que compartimos muchísimo ahí también y muchísima gente que a veces la gente se va para un crucero de eso para botar un poquito de lo que sé de trabajo y esa cosa y uno tiene la oportunidad de compartir con un par de gente de del medio también tú me entiendes a todos representadores de televisión y así y no hay y nos dimos par de chapuzones ahí pero nada de nada de nada de bucear nada de buceo nada de buceo oye felito piano es verdad lo que me están diciendo que dice que cada vez que te metías a la playa te metías con salvavidas es verdad o con con tu patito ahí no con salvavidas no 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 salvavidas no me metía ahí más o menos pero no no porque no me metí mucho palo hondo porque no me puedo meter mucho palo hondo me quedo en la orilla y comparto mejor porque si me meto mucho palo hondo puede hacer que haya problemas entonces así me economizó el salvavidas me economizó tú me entiendes inquietudes lo cogemos chilen ahí tranquilo tú sabes que la vida hay que cogerla suave suave claro la vida es una sola pero mira sí claro que sí me da mucha alegría felito piano el saber que has estado ocupado has estado promoviendo tu música has estado haciendo estando en tu en ese tour de zumba ya sabemos que guau vas a venir que vienes bien fuerte vienes con nuevas canciones con con josie esteban vienes con nuevas canciones como con con crazy crazy design oye te olvidaste de mandar un saludito para julissa tú sabes que julissa y siempre nos tiene chequeando sí sí no claro porque la entrevista no ha terminado para mí ahora que falta el saludo también para maría acá o campo también que tú sabes que son partes esenciales de ese programa y parte de mi carrera y tú sabes que julissa ella es parte ya tú sabes la familia el proyecto tú sabes que julissa infante es una mujer muy muy fajadora talentosa y muy dedicada y con un buen corazón de la cual siempre siempre la llevo presente y desde aquí le mando un buen fuerte abrazo y saludos y ya una vez ya casi estoy rodando por esos lados por ahí de estampa ya para compartir un rato con ella y eso pero ya tú sabes que julissa yo le tengo mucho afecto mucho cariño también igual que a ustedes también maría y tú mismo también que son gente ya esto este programa es de la familia de mi familia ya la gente que siempre están conmigo cien por ciento hay gente a frecuencia sin contacto de todo el equipo y tú sabes que julissa es está querida oye me están preguntando en redes sociales por favor y donde te podemos encontrar tu canal de youtube tu instagram si a la gente que están que están sintonizando y están escuchando la entrevista síganme y díganme o te estamos siguiendo de canadá de toronto de todas las bandas mándenme un día en mención de que yo los sigo para atrás porque tengo son diez mil y pico seguidores que tengo y y me siguen gente a ver entonces yo tengo que tengo que saber la gente que viene del programa búsqueme felito piano la industria felito piano la industria en instagram en youtube felito piano en facebook felito piano y hasta en la sopa felito piano así oye de canadá yo no sigo para atrás le escribo yo siempre estoy activo comiente de los seguidores siempre lo sigo para atrás le le pongo la ya su publicación o también como yo me lo ponen a la mía y siempre estoy estoy en paz con toda mi gente de todos mis seguidores no como artista que lo siguen los siguen no siguen a nadie no no yo sigo yo siempre sigo para atrás alguno una gente que me dice mira somos detalles de aquí de canadá saludo y ahí yo le sigo para atrás y le mando su saludito también y tú sabes nosotros vivimos de los seguidores del público tenemos que estar a toa cien por ciento con el público ve que éste sube te baja te compra tus canciones te siguen en las redes entonces son la gente que hay que darle siempre uno tiene que dar seguimiento siempre siempre se como mira te cuento que me recibo un mensajito por interno si le puedes mandar un saludito para nuestro dj un dj que siempre toca la dj víctor el explosivo que siempre sale con sus mezclas en vivo todos los domingos exactamente a las cinco de la tarde dj víctor el explosivo que siempre saca sus mezclas desde los estudios de frecuencia 5 un saludito para el por favor hoy los saludos desde que desde miami florida para vitor el exclusivo el hombre que está tirando la mejor mezcla en frecuencia 5 así que ya tú sabes de parte del palito piano la industria hoy te va a grabar una vaina así para que la ponga en la mezcla hoy te vito me está escuchando vito no la claro claro lo que puedes me la me la mandas por acá para que yo la termine de editar y se la pasamos a nuestro querido vector el explosivo para que la la semana pasada puso y él para cuándo y también está promocionando la canción de es viernes y el cuerpo lo sabe oye víctor víctor sígueme en las redes en el instagram que sígueme en internet para que nos pongamos siempre de acuerdo con todas cosas y te voy a mandar un saludito bien una promo exclusiva para que la pegue junto ahí con el tema algo 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 que puede ser así hola gente le habla felicitos piano la industria y le invito a que sigan escuchando las mejores mezclas a cargo de dj víctor el exclusivo recuerda que viene y el cuerpo lo sabe oye y ahí está la vaina ya le faltó poner el chin chin a cargo de dj víctor el exclusivo es una vaina bacana oye yo con mi dj yo siempre soy activo con mi dj porque son la gente que me suena y la música no llega al público sino por los dj entonces los dj son parte esencial de mi carrera siempre porque yo sueno bastante en la calle en la discoteca a calles y callejones y eso que pasa los dj así que feliz viernes feliz viernes víctor perfecto oye mira también están preguntando felito piano estaría dispuesto de hacer canciones con con artistas nuevos te cuento que acá también tenemos en la radio un artista que se llama de cano y un cubano que tiene un muy muy buen flow y te atreverías a hacer una una y como dicen colaboración con él claro que sí porque no si nosotros tenemos que darnos la mano uno al otro tú sabes que la música son una familia todo y el que haya quedado una manito y colaborar también en lo que sea colaboramos porque tú sabes que se hacen una colaboración en público nuevo que viene a ser mi carrera y un público más que va hacia él de mí y de parte de él entonces esas son cosas que yo nunca estoy siempre estoy positivo a hacer colaboración no importa que el artista sea nuevo o sea viejo como quiera es algo que hay que hay que hacerlo porque uno nunca saben tiene el público está ahí y absorbe todo lo que uno le 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 haga para ellos y le hagan llegar sus oídos entonces si cuando viene a ver ya el público le cayó bien una canción y por eso llega y se pega y nunca sabe porque que uno sabe de hoy pero no sabe de mañana entiende perfecto te cuento te cuento porque él tiene un montón de seguidores cubanos a que disfrutan también del merengue y yo sé que tú eres un un artista muy flexible y muy versátil para varios géneros y y con esa con esa alegría que tienes y con ese swing que tiene mi querido felito piano cualquier canción a la vuelves un éxito y ahora tú vas a ver de esta que viene ahora que se llama el que te van que te va a encantar lo único que tiene una eléctrica que dice de la mujer de la chapeadora pero no importa que eso es parte de moda pero 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 eso es eso eso no son drogas eso eso es un dicho como dice como dice mi querido felito eso lo reservamos para el día del estreno de la canción claro claro eso viene por ahí ya yo creo que ya para la próxima semana vamos a hacer una vamos a hacer una pequeña publicación y ya con el tema ya yo te ve face hacemos un flyer y lo tiramos por todo por las redes inclusivas estreno especial para gente de cánada y ya tú sabes ahí por el mismo nos fuimos y hacemos una entrevista larga y extendida claro antes de que te vayas antes de que te vayas en otro 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 tour de zumba mi querido felito piano sí exactamente exactamente oye pero ven acá y maría no no oigo la voz de maría está calladita no te cuento mira te cuento que el día de hoy el equipo de de las está en el estadio está en camino al estadio de de toronto al al torno el vimo porque te cuento que también nosotros cubrimos a lo que es el toronto efe sí y nos tocó el día de hoy transmitir desde el estadio también por marina está fósil por famosa la muerte anda con el equipo de como de 10 entas a la oreja y ya la de comandando esa gente y ya es un equipo de trabajo te cuento que estamos cubriendo el día de hoy ya en la página de frecuencia deportiva en el facebook que pueden van a poder mirar las entrevistas y van a poder mirar los comentarios que el partido empieza exactamente el día de hoy a las ocho de la noche pero tenemos que estar antes para para tomar unas cuantas fotos y unos cuantos vídeos para subirlos a la página también no se olviden que hoy es viernes el cuerpo lo sabe o ese tema tiene que rodar en todo toronto todo en todo toronto todo en todos los lados cámaros tienen que rodar eso oye víctor tú tienes que hacer ese tema que sean cinco veces hoy porque hoy es viernes el cuerpo lo sabe te cuento el día domingo me voy a asegurar que lo toque dos hasta tres veces porque te cuento que te cuento que víctor el explosivo sale en vivo por facebook live también te hacemos una invitación para que lo mires salen domingo 5 en vivo y después sale a las ocho de la noche por la radio urbana esto solamente para la gente que quiere escuchar la radio él sale de ocho a nueve y media en la radio urbana de frecuencia 5 pero solamente en radio ok ok no me mandan una 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 invitación a veces estoy un poquito más activo en el íntegro a veces porque tú sabes que uno siempre vive y eso pero cuando me mandan una invitación y me dicen pues entonces yo me meto a facebook y ahí le mando su saludo y le sigo también la mezcla que tiene víctor el exclusivo no explosivo el explosivo el explosivo el explosivo pero el hombre que explota las redes de la calientita el exclusivo del programa de frecuencia 5 bueno mi querido pelito piano mira mi querido amigo ha sido un súper placer ya tenemos una cita pendiente que va a ser apenas apenas salga tu canción por favor y coordinemos con julissa para hacerla acá la presentación oficial el estreno oficial desde los estudios de frecuencia 5 para para el resto del mundo y así me puedes comentar un poco más de lo que es tu nueva producción musical que proyectos que que metas esperas y que futuras y presentaciones que de repente vas a hacer con diferentes medios de comunicación y un pequeño tour que vayas a hacer también por favor mi querido felito piano ya tenemos una cita pendiente será para la próxima semana ok pero también tú sabes que pasen bonita tarde feliz viernes y bendiciones para todo el equipo de trabajo de lo que se llama frecuencia 5 las calentitas y saludo a todo el personal con mucho cariño y afecto también de dj vitor el explosivo y exclusivo de frecuencia 5 las calentitas tú sabes y la señorita yulissa infante que está por ahí en casita escuchando la entrevista yulissa te quiero mucho te amo te adoro gracias por el trabajo que he venido realizando en mi carrera y con varios saltitas más y de esta motivo y el cuerpo los sabe perfecto mi querido felito muchísimas gracias activo activo hasta luego llamas y caballeros y tuvimos la entrevista con nuestro querido felito piano directamente para el programa anti las calientitas de frecuencia 5 mil gracias a él y ya saben que la próxima semana nos venimos con el estreno mundial de su nueva canción con josie esteban su esperen estén pendientes una canción que la vamos a poner también como primicia de la semana en frecuencia 5 bueno mi gente linda como siempre ahora nos venimos con la canción que está de moda la canción de es viernes y el cuerpo lo sabe y nos y regresamos después de este corte de música ya regresamos están escuchando las calientitas de frecuencia 5 disfruten con felito piano y el cuerpo lo sabe disfrute no me voy de rumba lo que quiero es calle ya llegó el fin de semana y el cuerpo lo sabe hoy estoy contento yo me voy de rumba porque no sé si mañana doy una tumba que vengan los partidos mujer y champaña que la vida es una sola y hay que disfrutarla el viernes y el cuerpo lo sabe el viernes y el cuerpo lo sabe rumba 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 el viernes y el cuerpo lo sabe yo me voy de rumba lo que quiero es calle ya llegó el fin de semana y el cuerpo lo sabe el viernes y el cuerpo lo sabe el viernes y el cuerpo lo sabe Y recuerda, seguimos avanzando Palito Piano La industria El bambú Oye Lilian La jefa La industria El bambú Feliz abierto El viernes y el cuerpo lo sabe 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 Oye estoy contento, yo me voy de rumba Porque no sé si mañana estoy en una tumba Que me dan mujeres, barrio vacilón Vamos todos paladicos Ya se almo la rumba Y recuerda, seguimos avanzando Díselo, pásalo Música La industria Tengo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Díselo, pásalo, 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 pásalo Y ahora estoy en la tumba Y ahora estoy en la tumba Fue, ¡ahá! ¿Cómo así? ¡Ajá! ¿Cómo fue? ¡Raz, raz, raz! ¡Raz, paz! ¡Raz, paz! Yo, 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 yo... Y tu es un poco de palabras Al momento y que tú no te esperabas Todos los términos los vamos a reemplazar por Full HD, lo vamos a completar. Le pega nitito por Full HD, esto está bacano por Full HD, esto está sabroso por Full HD. Ahí le pegaron claro por Full HD, le pega nitito por Full HD, esto está bacano por Full HD. Esto está sabroso por Full HD, ahí le pegaron claro por Full HD. Perfecto, perfecto mi gente linda, ya estamos en comunicación directa con el equipo de Frecuencia Deportiva. Nuestros muchachos ya están en el Estadio del Vimo, el equipo de María y Anthony. Ya están en el Estadio del Vimo. Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Joseph, por acá en el estadio del Vimo, Casa del Toronto FC. Sí, por acá el clima está un poco lluvioso, el sol no ha salido hasta ahora, señor Joseph. Pero bueno, un buen clima para poder seguir jugando los jugadores y por acá viendo el buen view del gran estadio de nosotros. Mira, Anthony, cuéntame tu primera impresión, primera vez que estás representando al equipo de Frecuencia Deportiva. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que esperabas eso? Siento gran emoción poder representar a nuestro equipo y representar nuestra frecuencia. Es una emoción bien grande poder ver un gran equipo, que es el Toronto, ir contra un equipo como el Mirisora, que tiene buenos jugadores y jugadores jóvenes. En sí, es una emoción muy grande poder ver a nuestro equipo y ver cómo sale nuestra nueva fichaje, que es el Español, Pozuelo. Una pregunta, Anthony, ¿por casualidad de repente ya tienen alguna, de repente ya tienen ya las alineaciones? Las alineaciones hasta ahora, en sí, señor Joseph, solamente del view que tengo por acá, solamente se vio Michael Bradley, que vino al estadio unos minutos a correr, a caminar el campo un poquito. Pero en alineaciones hasta ahora, no, espérate, un segundo solamente. En alineaciones, señor Joseph, hasta ahora no hay nada en alineaciones, en un poco más de tiempo, para ver seguro el entrenador, para ver cómo los jugadores se sienten. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Pronósticos para el día de hoy, mi querido Anthony? Prognóstico, te puedo decir, señor Joseph, que Toronto, un momento. Toronto está en el cuarto lugar, tiene solamente cinco partidos jugados hasta ahora. Los tres equipos que están arriba del Toronto tienen dos juegos más adicionales que nuestro equipo. El Minnesota está en el sexto lugar, tienen también, tienen seis partidos jugados, pero el resultado de hoy debe de ir con Toronto, como Toronto quiere llegar a la cima esta temporada. Perfecto, perfecto. Mira, mi querido Anthony y María, les deseamos lo mejor de lo mejor. Ya estaba recibiendo mensajes, mucha gente extrañando a los dos, pero bueno, ya sabemos que están sanos y salvos desde el estadio. Por favor, no se me olviden de tomar fotitos, no se me olviden de grabar lo que es la conferencia de prensa, también en los camerinos. Y bueno, esperamos que disfruten el día de hoy de un excelente partido y bueno, disfruten, como dicen, disfruten de un excelente partido y que les vaya muy bien. Muchas gracias, señor Joseph. Hace falta que nuestro equipo, como sea, pero que salga de casa con tres puntos. Perfecto. Sea como sea. Perfecto, Anthony, muchísimas, muchísimas gracias. Ya. Hasta luego. Hasta luego, Joseph. Perfecto, mi gente linda, reportándose desde el Vimo. Muchísimas gracias al equipo de Frecuencia Deportiva. Estuvimos, ya sabemos que ya están en el estadio y bueno, esperamos que sea un partido en el cual obtengamos los tres puntos. Bueno, nos venimos con una pausita musical, ya nos estamos llegando casi a lo que son la última media hora del programa. Y bueno, queremos agradecer a toda esa gente linda que nos está escuchando en la radio. Nos venimos con un tema de Bonnie y Kelly con el título de la canción No Me Voy Contigo. Estás escuchando las calientitas de Frecuencia en Cicón. Disfruten, mi gente linda, en un Easter Friday. Bonnie Kelly, ven acá. Ahora que encontré, por fin una salida, y que tu olor no está en mi cama, que saliste de mi vida. Ahora que me fui pa' la calle, y no me comprometo con nadie, ahora que la estoy viviendo, y de amor no estoy muriendo. Te apareces tú, 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 ahora que no quiero verte. Apareces tú, y tú, y tú, cuando logres sacarte de mi mente. Te apareces tú, y tú, y tú, ahora que no quiero verte. Apareces tú, y tú, y tú, cuando te saques de mi mente. Esta noche no, esta noche no me voy contigo, aunque digas que soy un bandido, yo te juro que no me enamoro, esta noche yo me quedo solo. Recuerdo las noches que siempre, dormiste a mi lado, cuando acariciaba tu cuerpo, con mis labios, recuerdo cuando me decías, amor te amo, te fuiste como se valvía. Un cigarro, uoh, 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 uoh. Y eres tú, mi mujer, no lo puedo creer, que me vio cara de diota, dándome tanto placer, tu hermana mentirosa, la que yo hice mi esposa, luego me abandonó. Uoh, 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 uoh. No entiendo por qué tú te fuiste, dejándome en crisis de amor. No lo puedo creer, eres mala mujer. Ay, qué crisis de amor. Noches completas de melancolía. Leyendo tus cartas, leyendo tus cartas con palabras bonitas, moldando mi inocencia, con toda tu experiencia, ay, qué crisis de amor. Y eres tú, mi mujer, no lo puedo creer, que me vio cara de diota, dándome tanto placer. El malo, la mentirosa, la que yo hice mi esposa, luego me abandonó. Y eres tú, mi mujer, no lo puedo creer, que me vio cara de diota, dándome tanto placer. El malo, la mentirosa, la que yo hice mi esposa, luego me abandonó. Uoh, 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 uoh. No entiendo por qué tú te fuiste, dejándome en crisis de amor. No lo puedo creer, eres mala mujer, hay crisis de amor. Noches completas de melancolía, leyendo tus cartas con palabras bonitas, moldando mi inocencia, con toda tu experiencia, ay, qué crisis de amor. Y eres tú, mi mujer, no lo puedo creer, que me vio cara de diota, dándome tanto placer. El malo, la mentirosa, la que yo hice mi esposa, luego me abandonó. Uoh, 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 uoh. Regresamos, regresamos, están escuchando Las Calientitas de Frecuencia 5 para todos ustedes. No se olviden que el programa de Las Calientitas sale los lunes, miércoles y viernes. Salen desde las 5 de la tarde. No se olviden que el equipo de Frecuencia Deportiva ya está en el Estadio del Pimo para contarles minuto a minuto de lo que estará pasando en el partido el día de hoy. Oye, una noticia que está rondando las redes sociales. A 15 años de la súbita muerte de Eduardo Palomo, su viuda Karina Rico está lista ya para abrirse el amor. Dice que ya sus hijos, sus niños le están pidiendo de que ya es tiempo que, diciéndole mami, ya es tiempo que consigas pareja. Y bueno, ella dice de que no descarta la posibilidad de abrirle la puerta al amor. Ella recuerda muy tristemente la muerte de su esposo Eduardo Palomo. Y bueno, esperamos que, como dicen, el amor le llegue. Son noticias que se están rondando. La actriz es a sus 49 años. Dice, estoy alejado un poquito del mundo, pero no descarto la posibilidad de enamorarme. No descarto la posibilidad de buscar alguna pareja, como dicen. Y bueno, esperamos que sí. Oye, alguien también está diciendo que algo le pasó a Cardi B. Dice Cardi B, con la intérprete de I Like It y Manny, que dice que está en pequeños problemas de un juicio. Y ella dice que prefiere irse a juicio porque es un problemita que le dice que le prohíbe acercarse al dúo que lo acusan, que tiene problemas con un dúo de cantantes. De las hermanas Buddy G y Jade, no se puede acercar a ellas. Entonces ella dice que se prefiere irse a juicio porque es algo que ella no quiere involucrarse con esa clase de rumores. También mucha gente le estaba diciendo que la actriz, una actriz muy reconocida, Marlene Favela, dice que muchos le dicen que tiene cara de sangrona. Ella dice, wow, ¿cómo es posible que me digan que tengo cara de sangrona? Pero dice, no es así, sino que a veces mucha gente se involucra mucho en el papel que yo tengo en mis novelas. Y bueno, dice, es solamente cuestión de que me conozcan un poquito más. Increíble lo que a veces hace cuando uno se mete bien en los, como dicen, en los carácteres de las novelas. A veces mucha gente termina creyéndolos. Después hay más noticias en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. También la noticia que dicen de que el presidente Alan García no murió. Oye, mucha gente me está diciendo de que hay un video viral que está pasando. Diciendo de que supuestamente es una muerte, como dicen, solamente para tratar de irse a la fuga. Estaremos al pendiente de lo que estará pasando con esta noticia que se está volviendo un poquito viral. Esto es en Perú, en la cual la policía estaba a punto de apresar al expresidente Alan García. Y él repentinamente, o mejor dicho, salió en las redes sociales de que él terminó disparándose en la cabeza y terminó muriendo. Pero bueno, esperemos, esperemos que no sea otra, otra, otra de la, como dicen, a la Juan Gabriel. Esperamos que, bueno, esperamos que se llegue a un resultado, o mejor dicho, que nos enteremos de la verdad. Nos vamos a ir a una pausita musical, no se olviden, mucha gente me está diciendo, Joseph, ¿nos podrías hablar un poquito de lo que es nuestro signo del Aries? Uyayay, para mucha gente les vamos a leer del Aries. Me están diciendo que es un inicio de semana muy alentador y entusiasta para la gente de Aries. Eso, por favor, a la gente de Aries, les recomendamos, les recomendamos que tengan mucha, mucha paciencia. Así me dice. También no se olviden que este programa viene bajo el auspicio de la portada Cánada, la nueva visión hispana. Dice que hay que tener mucho cuidado con la gente que maneja con mucha velocidad. So, por favor, mi gente, tenga mucho cuidado cuando usted está manejando, no se enoje cuando maneje. Sabemos que a veces hay gente que también maneja muy despacio, pero bueno, ahí veremos. Para la gente de Tauro, me están diciendo, dice, para la gente de Tauro, dice, hoy empieza la semana, dese la oportunidad de demostrar su talento, demuestra a todos lo fuerte que eres, proyecta una imagen más segura y decidida, en especial, dice, cuida el dinero porque hoy podrías gastar más de la cuenta para toda la gente del signo de Tauro. Increíble para la gente de Leo, dice, más que nunca trata con el amor y acepta consideraciones. Dice, sabemos que sientes un poco, estás un poco frustrado porque las cosas no han marchado como has querido, tan rápido como, exacto, como lo has deseado. Dice, poco a poco irás logrando las metas que te impusiste en este año, en especial, ten mucha paciencia. No se olviden, ten mucha paciencia. También les contamos que ustedes pueden encontrar en la página de lo que es la portada cana, la sección de deportes con nuestro director de deportes, Eduardo Harari. Así, no se olviden buscar en la sección de deportes y también no se olviden que la gente puede poner sus clasificados gratis. No se olviden en el periódico La Portada Cana. Perfecto, nos vamos a ir a una pausita musical y ya les contamos que después de esto ya nos venimos con lo que son las cinco canciones más solicitadas de Frecuencia 5. Nos venimos con una canción que me está pidiendo, nos vamos a venir con la nueva canción de Josie Esteban para todos ustedes. Nos venimos con lo que es A Cambio de Que Disfruten Frecuencia 5 para todos ustedes. A Cambio de Que Disfruten Frecuencia 5 para todos ustedes. Se que no, que no podré votar tu nombre de mi mente en el que yo lo intenté. Se que soy de unas horas de más de pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir, llenarme de valor, ya yo no quiero verte. Y si quieres amor de más, y si quieres amor de más, tiene que ser a cambio, por si no quieres verte. Yo quisiera temerte, aunque no lo he podido. Mirada de ángel puro, creo que he sido un extraño, y al pasar de los años, todo no veo tan oscuro. Que no he podido olvidarte, no he podido olvidarte, creo que no he podido. Remedios serás sacarte, hay serás sacarte, pues tan solo dos dos. Remedios serás sacarte, hay serás sacarte, pues tan solo dos dos. No he podido, no he podido olvidarte, no he podido olvidarte, creo que no he podido. Remedios serás sacarte, hay serás sacarte, pues tan solo dos dos. Remedios serás sacarte, pues tan solo dos. Perfecto, perfecto mi gente linda Ya estamos listos, listos y preparados Para venirnos con la última sección del programa En esta ocasión ya nos venimos con lo que son Las cinco canciones más solicitadas de Frecuencia 5 El día de hoy nos vamos a venir con lo que es El puesto número 5 Perfecto, el puesto número 5 En esta ocasión viene con nuestros amigos de talento local Viene con Bachata Swing, con Crisis de Amor Disfruten, el puesto número 5 en Las Calientitas Con Bachata Swing Disfruten Recuerdo las noches que siempre dormiste a mi lado Cuando acariciaba tu cuerpo con mis labios Recuerdo cuando me decías Amor, te amo Te fuiste como ese balón Con cigarro, con cigarro Y eres tú, mi fe, no lo puedo creer Que me vio cara de diota dándome tanto placer La mala mentirosa que yo hice mi esposa Luego me abandonó No entiendo por qué tú te fuiste Dejándome en crisis de amor No lo puedo creer Eres mala mujer Ay, qué crisis de amor Noches completas de melancolía Leyendo tus cartas con palabras bonitas Moldando mi inocencia Con toda tu experiencia Ay, qué crisis de amor Y eres tú, mi fe, no lo puedo creer Que me vio cara de diota dándome tanto placer La mala mentirosa que yo hice mi esposa No me abandonó Excelente, excelente canción Están disfrutando de la nueva producción musical De nuestros amigos de Bachata Swing No se olviden, Bachata Swing Ellos están trayendo a nuestra querida amiga Alexandra Bueno, ellos ocupan en esta ocasión el puesto número 5 Seguimos subiendo un peldaño más en lo que son las 5 canciones más solicitadas de Frecuencia 5 El día de hoy nos venimos con lo que es Wilkin Wilkin ocupa en esta ocasión el puesto número 4 Perfecto, puesto número 4 en Las Calientitas de Frecuencia 5 Con Mi Angelito, Mi Paz Disfruten Frecuencia 5 No puedo vivir sin tu amor Me siento perdido sin tus besos No siento latir mi corazón Extraño el calor de tu cuerpo No puedo dormir solo pensando en ti Mis noches son largas y no estás aquí No concilio el sueño, no puedo seguir así Mis días son un laberinto Mejor prefiero morir Mi Angelito, Mi Paz Quisiera poder abrazar Y hacerte el amor sin parar Y con tus encantos saciarme Mi Angelito, Mi Paz Quisiera poder abrazar Y hacerte el amor sin parar Y con tus encantos saciarme Es Wilkin Allá No puedo vivir sin tu amor Mi vida es cruel sin tu aliento No puedo con este dolor Felicitaciones para mi querido Wilkin Wilkin Que talento Un gran talento Y le deseamos lo mejor Una gran canción Con Mi Angelito, Mi Paz Seguimos subiendo lo que es El ranking de las cinco canciones Más solicitadas de Frecuencia 5 Y mi gente linda Nos vamos a subir a un 30 años más En esta ocasión Les traemos al puesto número 3 En el puesto número 3 Viene desde Puerto Rico Nuestros grandes amigos De Orquesta Banda Dura Y en esta ocasión Orquesta Banda Dura Banda Dura Les trae el título de la canción Mentiras Disfruten lo que es El puesto número 3 Y sé que te han comentado Que yo me olvidé de ti Que ya yo no te recuerdo Que tengo a otra Y que soy muy feliz Que tú fuiste un pasatiempo Que te conocí para olvidar Que yo tenía a otras Que yo amaba Y no la podré olvidar Pero son mentiras 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 Que yo ya te olvidé Son puras mentiras Son puras mentiras Que de ti me cansé Pero son mentiras 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 Que yo ya te olvidé Son puras mentiras 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 Que de ti me cansé La banda dura mami, bien dura No te lleves de la gente, que nada le interesa Solo quieren hacerme un daño, decir que te extraño Que yo a ti te quiera No te lleves de la gente, que nada le importa Solo quieren que me aleje, quieren que te dejen Que ya tú me estorbas Pero son, pero son mentiras, mentiras, mentiras Que yo ya te olvidé Son puras mentiras, son puras mentiras Que de ti me cansé Pero son mentiras, mentiras, mentiras Que yo ya te olvidé Pero son mentiras, mentiras, mentiras Que de ti me cansé Excelente canción con nuestros amigos de Orquesta Banda Dura Con el título de la canción, mentiras Felicitaciones para nuestros amigos de Orquesta Banda Dura Gran canción, gran canción con mentiras Seguimos subiendo un peldaño más En lo que son las cinco canciones más solicitadas de Frecuencia 5 En esta ocasión nos venimos con una salsa que le estrenamos hace casi dos semanas consecutivas Las tiene metida en la radio tropical Ya también está en la radio salsera de Frecuencia 5 Nos venimos con nuestro queridísimo Decano Para que vean que Decano también canta salsa Y esta vez Decano ocupa el puesto número dos Con esta salsita con vacuna La disfruten Puesto número dos En las calientitas Decano para todos Doctor Doctor Tiene que ayudarte Seis Tiene que bajar la temperatura Va por un lado Ponle una vacuna Que está fuera de control con su locura Va por un lado Pa' que le baje la calentura Pa' que sube la sabrosura Está fuera de control No hay quien le pare No hay quien le pare la cintura Es un remolino lo que tiene Ay pa' calmarla ¿Quién le pone la vacuna? La vacuna Ponle una vacuna Que está fuera de control con su locura Va por un lado Pa' que le baje la calentura Pa' que sube la sabrosura Ay no hay quien le ponga freno Cuando se mueve Con esta cara Cara dura Es un remolino lo que tiene Ay pa' calmarla ¿Quién le pone la vacuna? Una vacuna Una vacuna Una vacuna Ponle una vacuna Una vacuna Y está fuera de control con su locura Una vacuna Para que le baje la calentura Para que sube la sabrosura Doctor, doctor Oye que no le baja la fiebre con nada Ya probé medicina verde Aspirina Penicilina Yo no sé que será Será que tienes la duda Más corta que la jeringuilla Será que la tengo corta Ay mamá Que pesadilla Será que tienes la duda Más corta que la jeringuilla Pensaba que estaba grande Y no la hacía ni coquilla Será que tienes la duda Excelente Salsita Salsa Salsa Con de cano Para todos ustedes Mi gente linda Seguimos Escuchando las cinco canciones Más solicitadas En frecuencia cinco Seguimos Y en esta ocasión Ya nos venimos Con lo que es La El puesto Número uno Una canción Que me la han estado pidiendo Muchísimo Durante el día de hoy Y por Segunda Como dicen Segunda vez Que llega a ocupar El puesto Número uno Nos venimos Con otro talento Local Un talento Que reside En la ciudad De Montreal Mi gente linda Nos venimos Con nuestros queridos amigos De Son Vallenato Y el título De la canción No he podido Olvidarte Disfruten Lo que es El puesto Número uno En las calientitas Disfruten Son Vallenato Yo quisiera tenerte Aunque no lo he podido Y al mirarte de frente Me ciego Estoy perdido Mirada de ángel puro Creo que he sido un extraño Y al pasar de los años Todo no veo tan oscuro Que no he podido olvidarte No he podido olvidarte Creo que no he podido Esto no veo tan oscuro Remedios Remedios serás de acercarte Y serás de acercarte Pues tanto lo dudo Remedios serás de acercarte Y serás de acercarte Pues tanto lo dudo No lo he podido un instante, que cosa tan indudable Tener que estar inseguro, es un reproche incurable Que no he podido olvidarse, que no he podido olvidarse Creo que no he podido, remedio será sacarse Ay, será sacarse, pues tanto no son Julio César Galvis, Juan Carlos Martúo y Salomón Gasca Apoyando el control, ay hombre Son vallenados Yo quisiera tenerte, aunque no lo he podido Excelente canción, excelente canción Y en esta ocasión ocupa el puesto número uno Desde Montreal, nuestros queridos amigos de Son Vallenato Con No He Podido Olvidarte Rapidísimamente, no se olviden mi gente Lo que está pasando en lo que es los eventos que hay No se olviden Toño Rosario, el 18 de mayo No se olviden, también tenemos a nuestra querida Alexandra Dos de junio, tenemos a nuestros amigos de Oro Sólido El 28 de junio, tenemos al grupo Galé el 20 de julio Por favor, anótense en sus calendarios La Sonora Ponceña, el 22 de junio Estos son los eventos que están pasando Acá en Toronto, ya los diferentes meses que hay De todos los eventos que están pasando También no se olviden Nuestros amigos, para la gente que le gusta comedia Tenemos todo un loquillo El show que es este 18 de mayo No se olviden, 18 de mayo, el próximo mes 18 de mayo Por primera vez en Toronto También tenemos los comediantes Tenemos a Don Gediondo No se olviden, el comediante Don Gediondo También hay otro evento El 3 de mayo Marco No se olviden, Don Gediondo Este 27 de abril Eso no se olviden En el Royal Team Banquet Hall Puertas abren a las 8 y 30 de la tarde Eso no se olviden Don Gediondo Seguido por el 3 de mayo Tenemos a Marco Bueno mi gente Como les había prometido Mi gente linda Les prometí que les iba a traer la nueva canción Una nueva salsita Que entra a la programación de la radio salsera A la programación de lo que es la radio tropical Nos venimos con Tommy Olivencia Junior Y la primerísima Con el título de la canción Mi querido viejo Nos despedimos con esta cancioncita Para todos ustedes Disfruten un poquito de salsa En las calientitas Con esta primicia Para todos ustedes Disfruten Salsa, salsa Viejo Mi querido viejo Tomás Olivencia Te vengo a cantar A nombre de Olivencia Junior Que hoy sigue En el timbal Yo estoy agradecido De todos tus regaños Fueron al tiempo Y hoy Todo es tan distinto Hasta el sol Frita para mi Tú Estarás conmigo Junto con el pueblo Hoy llevo tu sangre Y hoy Vengo a homenajearte Con tu propio orquesta Querido papá Y hoy Vengo a homenajearte Con tu propio orquesta Un belén Para olivencia Yo me voy a cantar Con un hito Y el legado Que le dejó su papá Un belén Un belén Para olivencia Mira Te vengo a cantar Tomito sigue El legado Que le dejó su papá Un belén Para olivencia Yo me voy a cantar Tomito sigue El legado Que le dejó su papá Tomito Una tremenda experiencia Poder contigo cantar Yo pasé por la escuelita Y Tomito hace que se repita Con su banda Pa' bailar Un belén para olivencia No me voy a cantar Tomito sigue El legado Que le dejó su papá Ahora sí Oye Tomito Que canta tu hermanito Y que viva la salsa Y la salsa está viva Yo no sé 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 No sé Yo no sé No sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Claro El día de hoy, no se olviden, después de esto viene el programa Corazón a Corazón y con eso cerramos la programación de Facebook Live. No se olviden, bajen las aplicaciones móviles, mi gente linda, y disfruten de lo que es Frecuencia 5 con sus ocho radios las veinticuatro horas al día. Nos despedimos con Camilo, disfruten.